Buenos días, seis de la mañana con cuatro minutos. Hoy queremos también actualizarle con respecto a los datos del COVID-19. Se han incrementado las cifras y uno de los departamentos que ha presentado esta incidencia ha sido el Departamento de La Paz. ¿Cómo estás, Fernando? Buen día. Hola, querido Héctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Te parece si vamos a revisar ya mismo cuáles son los nuevos casos que se han reportado en qué departamentos y cuál es la situación actual de la pandemia en nuestro país? A continuación se lo contamos. Casos confirmados en Bolivia, 16.165. Mientras tanto, las personas que ya se han recuperado son 2.372. Los decesos han sumado a 533. Seguimos revisando lo que sucede a nivel departamental. Benny es el segundo más golpeado por el COVID-19 con 2.809 casos. Los decesos ascienderán 137 y los recuperados 35. Vamos a revisar lo que sucede en el norte del país, Pando. Casos confirmados, 175. Mientras tanto, los decesos ya son 6 y los casos de personas recuperadas, 12. Siguiente departamento en el mapa. En el occidente se ubica La Paz con 932 casos. Los decesos son 42 y los recuperados, 289. ¿Qué sucede en el departamento de Oruro? Se lo vamos a contar ahora. Casos confirmados en total, 334. Los decesos son 24 y los casos recuperados han subido 85. Revisemos ahora la vida imperial en Potosí. 268 casos hasta el momento. Siete personas han perdido la vida y 31 se han recuperado. Nos vamos a estar allá. En Cochabamba, los casos confirmados son 1.369. Mientras tanto, los decesos ya suman a 60. Y los casos de personas recuperadas, 76. Santa Cruz de la Sierra ha sobrepasado los 10.000 casos. La cifra precisa es 10.127. Los decesos, 250. Y los casos recuperados, 1.819. Básicamente, ayer se ha roto un nuevo récord. 800, 800, 884 casos llevados en todo el país. Pero revisamos lo que sucede ahora en Chugisaca. Datos confirmados de personas que actualmente tienen coronavirus, 74. Decesos, 3. Y los casos de recuperados, 15. En el sur se encuentra Tarija. Casos confirmados, 77. Los decesos son 4. Y las personas que se han recuperado, 10. La cifra, 10. Los decesos son 4. Y las personas que se han recuperado. Gracias.